Buen día, buen lunes, ¿cómo andamos? Bien, bien, ¿cómo lo trata este lunes? Bien, bien, excelente, un día espectacular, ¿no? Sí, la verdad que sí. Ni fresco ni calorcito, un día realmente para disfrutarlo, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí. Yo sé que entiende que yo le diga algo de la semana, parece que hay mucho. Hoy, como dice, viene bien la escuela, para hoy, para mañana y para toda la semana. Está bien, está bien. Bueno, para hoy vamos a seguir con el cielo despejado del viento del sector sur, empezará a rotar en hora de la tarde al sector norte, así que la temperatura va a ir subiendo lentamente. Calculamos que para hoy la temperatura máxima va a estar en el orden de los 28 grados y el viento no va a ser tan fuerte, así que va a ser un día muy agradable realmente. Bien. Eso para el día de hoy, lunes, martes. Las similares características del día de hoy, pero ya con viento norte, es decir que la temperatura empezará a subir de poco, calculamos que va a estar cercano a los 30 grados, y un día espectacular porque vamos a seguir con buen tiempo todo el día martes. Miércoles, seguiremos con ascenso de temperatura, nubosidad variable. Hay una pequeña probabilidad de alguna lluvia dispersa, pero es muy pequeña. Yo creo que no nos va a afectar, así que vamos a seguir con buen tiempo. Y ese buen tiempo, teóricamente, va a seguir hasta el día viernes-sábado, donde vamos a tener inestabilidad y posibles precipitaciones. Así que de lo que resta de la semana, va a ir subiendo de a poco la temperatura, y lo más seguro que el que sea el viernes y sábado, que tengamos precipitaciones, pueda bajar la máxima bastante, digamos, posiblemente esté en 24 o 23 grados, pero ya después ya vuelve a la normalidad y vuelve a aparecer el veranito. Así que vamos a tener un buen tiempo. Bien, bien. Me dijo, viernes y sábado puede que haya lluvias. Sí, viernes y sábado puede que haya lluvias. Le comento que la última lluvia fue de 38 milímetros para lo que sería Jesús María, 46 para Colonia y Carolla. Bien, bien, bien. Y de milímetros, ¿eh? Bien, bien. Bueno, ahí está. Y en lo que va del año ya, hemos pasado la barrera de los mil milímetros. Bien. O sea, no es un año poco llovedor para nuestra zona, ¿no? Al contrario. No, 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 está bien. Bueno, teniendo en cuenta ahí en el fin de semana, sabemos, es meteorología, puede ir cambiando el minuto a minuto, pero se ve algo de viernes, sábado, algo de agüita. Sí, exactamente. Exactamente, exactamente. Sí, a ver, las tormentas que llegaron el día sábado acá, estaban previstas entre las 8 y las 11 de la noche. Siempre uno se cubre con algún margen y creo que llegó como a las 9 y pico, así que bastante bien. Pero en la semana se fue corriendo un poco los horarios como para ajustarlo. Así que todavía tenemos varios días como para ajustar exactamente el horario o el día, ¿no? Bien, perfecto. Rafa, muchísimas gracias por toda la información de siempre. Seguramente mañana nos reencontramos, ¿eh? Y mañana ya le tiro la piedrita de cómo va a estar para la doma y para el fin de año. Sí, sí, mire que me la debe, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí, por eso, por eso, por eso. Mañana ya la tenemos lista. Bien, perfecto. Gracias. No, por favor, buena mañana. Chau, chau. Hasta luego. Chau.